Pon la ruida en Lovers, falta poco para que se celebre la coronación de Carlos III. Nos está emocionado, pues Londres se prepara y nosotros también para ver este evento histórico. A menos de una semana de la ceremonia fueron revelados los detalles del misal de la liturgia y detenidamente pudimos conocer cómo será el servicio. Sin embargo, en este video nos entrenamos en el papel del heredero. Y es que el príncipe William tendrá dos roles importantísimos durante la coronación. Pero antes de seguir te invito a suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Ahora sí, comencemos. El príncipe de Gales ayudará a los obispos a vestir al rey con sus túnicas de coronación y la estola. Recordemos que Carlos usará dos túnicas para el servicio, con la que llegará, que será la túnica del estado de color carmesí, y la toga de la herencia de su majestad de terciopilo púrpura, que será con la que se retirará de la abadía una vez que sea coronado. Así que William ayudará a su padre a ponerse ambos atuendos. Y es que tú te imaginas cuánto pesarán esas largas capas. Y no debemos olvidar que el rey ya está entradito en años, así que sí, necesita ayuda. Ahora bien, además el príncipe William será el único par del reino que prestará homenaje a Henry. Sí, su arte es real, el príncipe de Gales será el que haga el homenaje de sangre en la coronación. Así que siguiendo los pasos de su abuelo, y tal como Philip lo hizo en el 53 ante Isabel II, William se arrodillará ante Carlos en la corona. Y una vez que se arrodille, él dirá, yo, William, príncipe de Gales, te prometo mi lealtad, fe y verdad. Te daré como tu señor de la vida y el cuerpo, así que ayúdame Dios. Este es uno de los cambios que trae la coronación en la era Carlos, ya que William será el único par que hará el homenaje. En otros tiempos los duques también harían homenaje, pero esto es parte de la modernización de la monarquía que trae Carlos. También el arzobispo de Canterbury hará homenaje en el nombre de la iglesia de Inglaterra, y Carlos recibirá el homenaje del pueblo trajiste. Este también es un cambio en la liturgia, y podrá ser pronunciado por todos aquellos que deseen hacer. Se espera que durante la ceremonia, el arzobispo de Canterbury se dirija al público y diga, que todos quienes lo deseen en la abadía y en cualquier parte digan juntos, juro lealtad verdadera a su majestad, a sus herederos y sucesores según la ley, que Dios me ayude. Y este evento ha generado cierta controversia, porque algunos piensan que es algo excesivo jurar lealtad al rey, sin embargo, es uno de los cambios que ha introducido. ¿Y tú, harías el juramento ante el rey? Bueno, gracias, gracias, gracias por ver mi video. Seguimos en cuenta regresiva de la coronación, y yo te invito a que te suscribas a mi canal, y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de mis publicaciones. Bye bye, Royal Lovers.